La Guapa Periodista La conocemos de pequeña Me parece que es definitivamente para Jessica, para su esposo, es la mejor noche de su vida Para mí, como amiga, como mujer que conozco a Jessica, me siento feliz por ella, por su esposo, por esta nueva vida Se nota en los ojos, en la luz, en la sonrisa de ambos, que se casan totalmente enamorados Horas antes, ella nos brindó una entrevista en exclusiva para conocer un poco más de su esposo Steven Quien es un exitoso empresario americano, él nos cuenta que además, es un gran deportista Would like to say that I'm, I find myself incredibly blessed to have met you, I'm amazed by it, like on a vacation And more importantly, that we got along so well, instantly get to know each other better And I'm very excited to get married tonight Y yo le conté que había sido modelo, él me dice, ay yo también Y me manda, escaneado, una publicidad de, un gimnasio, it was gym Sale así con su, con su pecho así todo Much better shape then Llegó a la iglesia en un Mercedes Benz, acorralada por la prensa Jessica Tapia, no dejaba de sonreír A ella la he visto muy tranquila, muy feliz, demasiado feliz Un poco apresurada, porque según ella me dice que es muy puntual Así es que hemos hecho todo lo posible y hemos llegado puntuales a la iglesia La parroquia Sagrado Corazón de Jesús fue elegida por su gran valor sentimental Aquí descansan los restos de su padre, Evan Tapia, y ella acude cada domingo Hermosas flores blancas y velas adornaban los asientos de los invitados Desde la época que ella fue en Miss Perú, la verdad es que ha sabido llevar una corona Pero de, de mujer fuerte, de mujer peruana Hunter, ¿por qué has llegado tan tarde? Mucho tráfico y además termino de trabajar en el canal, o sea que nos da el tiempo Steven llegó del brazo de la madre de Jessica, la señora Sonia Yulfo Él, la esperaba ansioso La ex reina de belleza, se dio con un beso de agradecimiento a su abuelita y madre Casi 400 invitados fueron testigos del momento más feliz de sus vidas Diversas personalidades llegaron para desearle los mejores éxitos Sí, sí, me emocioné muchísimo, me emocioné mucho por ella porque sé lo feliz que estás, sé por el momento tan bonito por el que está pasando Yo quiero muchísimo a Jessica, así que de alguna manera pues no dejas de emocionarte con su felicidad Y en este momento tan especial que es el matrimonio pues... Y yo he sido testigo de todo, feliz, feliz porque él es un chico bien bueno El príncipe azul que ella esperaba, reunía todas las condiciones que ella quería Jessica y Steven se casaron a los tres meses y medio de comprometerse Fue el padre Juan Manuel Castellanos el testigo de ese amor Durante la ceremonia, las puertas se mantuvieron cerradas, según Jessica, a pedido de su madre Está muy linda en verdad, muy linda, muy guapa, muy bonita la ceremonia toda La boda fue organizada en tan solo un mes y se llevó a cabo en inglés y español Las lágrimas no fueron ajenas El hermoso anillo de oro blanco y brillantes fue traído por Steven Ya en la recepción, una a uno saludaba y bendecía a esta nueva pareja de esposos Botellas de champán de la cava Castillo Pereleda sirvieron el brindis La torta de cinco pisos, adornada con flores blancas fue una de las sensaciones La música estuvo a cargo de un cuarteto de violinistas Después de casi dos horas y casi agotados La señora Dickman y Steven acudieron a una romántica sesión de fotos en el Hotel Westin Para Jessica Tapia, este cuento de hadas llegó a su final Siente que ha esperado lo necesario y pisa con firmeza cada paso Ay sí, ya estamos agotados realmente Estamos en la última sesión de fotos con Yolanda, que es una trome Bueno, el día jueves llegó mi hermano a las dos de la mañana Steve llegó a las cinco y treinta Así que no hemos dormido nada, creo que desde el jueves Y hoy viernes me levanté súper temprano a las siete y treinta Porque teníamos miles de cosas que hacer Que se morí de sed, ya estaba thirsty Estaba muerto de sed del pobre Dios me ha premiado con un hombre maravilloso, inteligente, divertido De corazón noble, trabajador, carismático, simple y sencillo Espero que Dios me bendiga con dos hijos Sería una bendición La parejita o dos hombrecitos o dos mujercitas Lo que Dios quiera, ojalá, ojalá Los esposos han postergado su luna de miel Pero están ansiosos por ir al Cusco Y encargar de una vez a sus nuevos miembros de la familia